Un cuerpo sin signos vitales fue encontrado a las orillas del asfalto de la carretera que conduce de San Diego de la Unión a la carretera Federal 57 a la altura de la comunidad Las Parritas, perteneciente al municipio san dieguense. El hallazgo se reportó aproximadamente a las 9 de la mañana, lugar al que arribaron cuerpos de seguridad como elementos de policía municipal. En un inicio, los automovilistas que transitaban por el lugar señalaron que podría tratarse de una persona que requería de atención médica. Sin embargo, los elementos de seguridad confirmaron la falta de signos vitales. A la zona también arribaron peritos de la Fiscalía del Estado para recabar todos los indicios y levantar el cuerpo, para poder así realizar todos los trabajos correspondientes para esclarecer este hecho. El cuerpo correspondería a un masculino. No se ha informado si se trató de un accidente vial o alguna otra circunstancia. Para más de acá, Adrián López.